Hola amigas de youtube, soy kokuseyan320 y en este nuevo video tutorial os enseñare a como poder descargar skype en su ultima version y completo full sin ningun problema Os enseñare a poder registraos y a luego instalarlo para comenzar a usarlo sin ningun problema Para poder hacer esto lo primero que tenemos que hacer, ah miren si vosotros ya tenéis una cuenta en skype ustedes tienen que ir al segundo link que les dejare en la descripcion Si ustedes aun no se crean una cuenta en skype y no tienen idea de que es eso, bueno pues van al primer link que les deje en la descripcion Yo en este caso lo hare para los que aun no tienen cuenta para hacerlo mas completo Si ustedes ya tienen vuestra cuenta como dije anteriormente tan solo vais al segundo link y lo descargan de una Bueno ahora para los que no tenéis cuenta una vez entrado al primer link los llevará a esta pagina Aquí vosotros vais a donde dice descargar skype, le dan click y os recargara una pagina que dice registrate en skype y aqui vosotros os registrais Como ven les pide el nombre, el apellido, el email y vuestra informacion de perfil con la cual ustedes tenéis que completar Yo no lo hago porque ya lo tengo Entonces una vez que vosotros ya tenéis vuestra cuenta creada le dan a inicia sesion Y aquí en inicia sesion vosotros os logueais con sus cuentas En mi caso entrare con mi cuenta Ya en inicia sesion Y a vosotros os llevara aquí a esta pagina Como veis ahora que ya vosotros ya tenéis vuestra cuenta os podeis descargar tranquilo Este es el segundo link Por eso si vosotros ya tenian cuenta pero no tenian el programa Para que iban a quedarse una nueva cuenta tan solo tenian que ir al segundo link Bueno ahora que una vez que ya vosotros os haya descargado van a la ubicacion de la descarga En mi caso se ha descargado en el escritorio Como ven se me creo este programa que se llama skype setup full Dan clic derecho Ejecutar como administrador Si Y os recargara el setup wizard que significa la instalacion del programa en su pc Como ven a mi me sale actualizacion de skype Como ven a mi me sale actualizacion de skype Porque yo ya la tengo instalado pero a vosotros no os saldrá asi Si no que si no me equivoco saldrá Instalar skype o algo asi Bueno pero es casi lo mismo Es casi lo mismo Aquí vosotros elegéis vuestro idioma En mi caso y en su caso creo Tiene que ser español Le dan acepto siguiente Aquí Eh Es para ver si quieren Elegir a bing como su buscador Y luego le dan a continuar Para Instalar skype Una vez que ya se les haya instalado le dan a finalizar y listo Yo no lo hago porque ya tengo skype instalado Luego A vosotros Os creara Un icono aqui en el escritorio que tiene Que es asi Como ven Skype Es de acceso directo Nosotros lo Damos doble click Lo ejecutamos Y a vosotros Os abrirá el skype Escuchen por favor Como ven Como ven Se esta cargando Aqui Ya cargó el skype Ah Esperen Si Se acerciciano Ok Como ya Podéis ver Eh Os sale skype Herramientas Y Si ustedes Eh Descargaron skype Para Entrar con facebook Para entrar con facebook Tan solo Le dan aqui donde dice Tambien puedes iniciar sesion con Y le dan a facebook Tambien pueden iniciar sesion con messenger O Con su cuenta de skype En mi caso lo hare con skype Y la contraseña El nombre de usuario y la contraseña Son las mismas que Con los cuales vosotros Se registraron En la pagina principal Como ven Aqui Vosotros ya podeis Eh Hablar con vuestros amigos Para agregar un contacto Ustedes Vosotros le dais Aqui donde dice Añadir un contacto Y lo buscan por ahi Eh Bueno amigos Eso ha sido todo Espero Haberlos ayudado Adios Comenten Puntuen Y recuerden suscribirse Para no perderse ninguno de mis videos Vamos 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 Gracias.